Yo creo en nadie Yo creo en nadie, hermano Yo creo en nadie, hermano Yo creo en nadie, claro All day, ¿invade todo o qué? Sí, sí All day Vamos a invader Dejen abrir el primero, por favor Dejen abrir el primero Y yo segundo Sale para atrás, PeeWee Sí, déjame mi segundo Ya, me debería haber puesto la E ¿En dónde empieza? Dejen salir arriba Espera, pero ahora ya lo vimos Mira, 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 mira ¡Me muero! ¡No, anda! Se han generado súbditos Hoy voy para el topo Descansaré cuando ellos estén muertos Y por qué tendré que haber ido a pasillo Ey, 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 tú estás guardeado, eh A mí, no voy, help me ¿Por qué estás con todo el mundo? ¿Qué hay que tener para esto? ¿Tú eres MED? ¿Qué me estás contando? ¿Qué hay? Llevo Soldei Le robé el gole Si Le robé el gole Buenisimo No tiene invadible Estás quedando Me cero No va a comer Estás hoy Ahorita Para no Cerrar Subtitulado Estás Estás ¡Mos vemos! Tome un guay No tengo, lo puse allí para verle el reto No los he tirado a mi la esquilla ¡Ereti, que alguien venga! hoy día me han dejado bien mierda porque Nidale estaba sin maná y sin vida prácticamente y me había robado el trasteo la paris se me la lleve yo al menos me voy a seguir nos llevamos la kill de Nidale y el rojo que se lo había quitado ahí y 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